No sé cómo fue, y sé cómo sucedió, que la vida sin querer despertara otra ilusión. Sin pensar que en la noche nos topáramos tú y yo, con la misma aceite amar y una sola confusión. No existió mirada, ni sonrisas, ni señas, pero sabía que en ti había un algo especial. No vivas tú, que me acercarás para poder divisar toda sensación. Que la vida no está muerta y es que si la vemos, no podemos disfrutar. Que no existen coincidencias y lo que vivimos tiene que pasar. Que uno y uno nunca son dos y lo que compartimos y va por la mitad. Y dime, si esto es lo que deseabas, provocar cortocircuito en cada parte de mi ser, no lo entiendo, explícame, me pregunto sin saber. Y dime, si es que entiendes mis palabras, cuando digo que no eres la mujer que esperaba y de repente pones mi mundo a tus pies, no lo puedo comprender. Vive, 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 vive. Y ahora estás aquí, escuchando mi delusión. Que no existen coincidencias y lo que vivimos tiene que pasar Que uno y uno nunca son dos, sino que compartimos pa' por la mitad Que me basta tu presencia para dejar todo mi universo atrás Y dime, si eso es lo que deseabas, lo voy a corto sin ruido en cada parte de mi cerebro No entiendo, explícame, me pregunto sin saber Y dime, si es que entiendes mis palabras, cuando digo que no eres la mujer Te esperaba y de repente pones mi mundo a tus pies, no lo puedo comprender Y dime, ay dime, dime si le caeré a ser En dueño de tu piel Y dime, dime si le caeré a ser Y dime, dime si le caeré a ser Gracias Gracias